Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación, alguien que por fortuna para el Real Madrid ya está retirado y ahora solo descarga su antimadridismo en los medios y no en el terreno de juego. Pero vamos a los hechos, a sus errores más clamorosos en contra del Real Madrid, porque hay infinidad. Temporada 2010-2011, en un clásico, Iturralde González no señala este claro penalti de Valdés sobre Cristiano y en el mismo partido concede este gol de Villa en claro fuera de juego. Por eso es normal comprobar que años más tarde, en una entrevista, se jacte y se burle de las estadísticas con el Real Madrid, las suyas y las de su abuelo. Dice Iturralde, porque además en 17 años hay otras estadísticas, por ejemplo, las veces que más ha perdido el Madrid en el Bernabéu ha sido conmigo y en segundo lugar con mi abuelo, que también fue árbitro. Además de señalar con orgullo, expulsé a Roberto Carlos por una entrada a Figo en el minuto 8 de partido, dejé al Madrid con 10. Ganó el Barça 3-0. Una entrada en la que, por cierto, Roberto Carlos tocó el balón. Más hechos. Temporada 2003-2004. Vuelta de semifinales de Copa. Un hecho inédito. El Sevilla marca un gol al Real Madrid con una bengala cerca de su área. Una bengala que se lanzó 20 segundos antes de la jugada del gol. Iturralde no paró el partido y dio por bueno el gol en contra del Real Madrid. Y en el mismo partido Pablo Alfaro le tira este puñetazo a Zidane que se protege con el brazo. Adivinen cómo resolvió la acción Iturralde. Lo han adivinado. Expulsó a Zinedine Zidane. Temporada 2001-2002. En un Real Madrid-Zaragoza concedió este gol de Mirosevic en clarísimo fuera de juego. Fueras de juego que son y no se pitan. Fueras de juego que no son y se pitaron. Como este de Cristiano en un Sporting Real Madrid en esa misma temporada. Y así llegamos a la temporada 2000-2001. Vuelta de la final de la Supercopa de España-Real Madrid-Zaragoza. Iturralde anula un gol a Raúl por pitar falta y no aplicar la ley de la ventaja. El árbitro concede el gol y luego lo anula. Iturralde contaba así este grave error en contra del Real Madrid entre risas. Yo pito la final de la Supercopa, el partido de vuelta, Real Madrid-Zaragoza. Y en la ida había ganado el Zaragoza 1-0-2-0. Minuto 44, hay una falta Raúl. Minuto 44 la primera parte. Pito la falta, no la pito del todo. Cuando estoy pitando sale un silbido así muy fino porque se levanta Raúl, chuta y mete gol. Claro, los de Zaragoza que están al lado y escuchan el silbato. Y los de Madrid ya celebran el gol y todo el Bernabéu celebrando el gol. Y los de Zaragoza, has pitado, has pitado. Y yo digo, se he pitado, la madre que me parió, me la tengo que comer. Cojo y pito. Y digo, sí, he pitado. Fíjate cómo estaba yo muchas veces para que la gente conozca. Tenía ya la cabeza tan ida, de que tenía que no haber pitado y dejar la ley de la ventaja porque era gol. Bueno, pito la falta, sacan la falta, pegan la barrera y va a córner. Y yo doy saque de puerta. Y en la cabeza sabía que era córner, pero estaba ya tan fuera de control de mis reacciones que no sabía. Y dije, vale, una final de la Supercopa, que les quite un gol. Y dices tú, ostras. No, no, no. Y Turralde González estuvo 17 años en primera. El sorprendente balance del Real Madrid con él es de 30 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Y Turralde mostró 110 amarillas al Real Madrid y 10 rojas. Y es que Turralde González fue un mal árbitro para algunos y muy bueno para otros. Es indigno, es rastrero, es indecente. Muy buenos días a todos. Pues este era, y Turralde González, en el terreno de juego. El árbitro, el segundo, el segundo árbitro con el que el Real Madrid tiene peor porcentaje de victorias, sobre todo en casa. El árbitro que, junto a Puentes Leira, Puentes Leira, tan hablado en este canal, en la década de los, segunda parte de los 90 y del 2000 para adelante, pues, perpetraron arbitrajes infames, ya no solo en contra del Real Madrid, sino a favor del Barcelona. Puentes Leira con un porcentaje de victorias a favor del FC Barcelona del 74%. Creo que es el segundo o el tercero. El primero, ¿sabéis quién es? Árbitro con porcentaje más favorable al FC Barcelona, Clos Gómez, el del VAR, por encima del 80%. Esas son cifras que tú comparas con todo el fútbol europeo y no se dan en ningún caso, en ningún caso, en ninguno. Decía antes que Iturralde González era el segundo con el que el Real Madrid tenía peor porcentaje, con el que el Real Madrid ha perdido más. Un 30% el Madrid, ¿eh? Con un árbitro perder el 30% es increíble. ¿Sabéis quién es el primero? Él es el segundo. ¿Sabéis quién es el primero? Lo conté aquí, los que sois del canal, este dato ya lo comenté muchas veces. El primero es Enrique Znegreira, con un 31%. Fijaros en los nombres que estoy diciendo, ¿eh? Enrique Znegreira, Iturralde González, Evaristo Puentes Leira, todos coincidieron al mismo tiempo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque había una persona que los hacía coincidir, que hizo, que quería que todo este tipo de personas coincidieran. Y esa persona fue, bueno, fueron varias, ¿no? Pero fue el índice corruptor de Negreira quien hizo que toda esta gente confluyera al mismo tiempo. ¿Por qué él promocionó a esa gente y lo siguió haciendo hasta el 2018 que se fue? Esta semana, para repasar, hemos visto la información de Alejandro Entrambasaguas en el debate donde decía que la Guardia Civil encontraba contradicciones en las declaraciones de Iturralde y que, en fin, que había mentido o lo habían pillado en bastantes renuncias. En su relación, sobre todo, con los Negreira. Vamos a ver, dos capturas solamente, para ponernos en contexto. Los investigadores preguntaron a Iturralde González si en alguna ocasión dirigió partidos del Barcelona como local, a lo que él respondió que sí, más de veinte veces. En cambio, se desmarcó de manera tajante del hijo de Negreira, asegurando que Javier Enríquez Romero nunca le acompañó. A continuación afirmó que no recuerda haber comido o cenado con Enríquez Negreira, con su padre, después de un partido entre el Barça y el Madrid. No recuerda. Se acuerda de no sé cuántas anécdotas estúpidas que cuenta para hacerse el importante, pero no se acuerda si fue a cenar con Enríquez Negreira. Pues claro que fue a cenar con Enríquez Negreira en todos sus años de profesional cada vez que iba a Barcelona, seguramente. Si no cada vez, pues muchas veces de ellas. Seguro, y os explico por qué. Sin embargo, su asistente, John Núñez, linier, asistente de Iturralde, que ha sido la persona que ha puesto sobre la pista a la Guardia Civil sobre las contradicciones del colegiado, en un momento determinado, pues dijo que sí, ¿no? Que evidentemente sí. ¿Qué dijo? Siguientemente el asistente fue preguntado sobre si en alguna ocasión él, pues había vitrado en el Carnot y demás. Y ha dicho que sí, muchas veces. Aparte de Iturralde con más árbitros, ¿no? Y a continuación se le cuestionó sobre si en alguna ocasión, pues estas veces había con Iturralde. Y él ha dicho que no menos de ocho o diez veces. Tras recibir estas respuestas, los agentes verificaron las veces que Núñez había estado en el Camp Nou junto a Iturralde y encontraron que no menos de cinco. O sea, es decir, que en todas estas veces lo normal es que estuviera con el hijo de Negreira. Y si no estuvo con el hijo de Negreira, no me cabe ni la menor duda que sí fue a comer con Negreira. Seguro. Seguro. ¿Sabéis por qué? Esta es una historia muy larga, pero que vamos a resumir rápidamente. Todo esto del Negreirato comienza, y con Villar, hay que tener claro, hay tres personas fundamentales. Ángel María Villar, presidente de la Federación, desde el final de los ochenta, el ochenta y ocho, Sánchez Arminio, que es el presidente del CTA desde el noventa y tres, y Enrique Negreira, vicepresidente, íntimo amigo suyo, mano derecha, desde el noventa y cuatro. Sánchez Arminio llega en el noventa y tres al CTA, lo nombra Villar, y automáticamente, como se llevaba muy bien con Negreira, habían arbitrado juntos, y eran íntimos amigos, reclama a su amigo para la vicepresidencia del CTA justo en el año después, en el noventa y cuatro. Bueno, digamos que él fue nombrado a finales del noventa y tres, principios del noventa y cuatro, reclama a Negreira. Negreira que llega en el noventa y cuatro, y lo que hace es activar inmediatamente su índice corruptor. Correptor, ¿entendéis? De forma de que la estrategia que se venía haciendo durante todos los años en el CTA, que era mandar a funcionarios, delegados del CTA a puntuar a los árbitros en los terrenos de juego, pues, ascensos o descensos que se tenían en cuenta según esas puntuaciones, cargarse eso, no se lo cargó, pero lo que hizo fue, por eso se llamó índice corrector. Dice, después de esas puntuaciones, nos sentamos yo y mi amigo el presidente del CTA, entre Alminio y Negreira, y puntuamos nosotros, aparte, hacemos una puntuación nuestra, aparte, de tal manera que el que está mejor situado en la lista, si no nos interesa, le restamos X puntos y al cuarto lo ponemos primero y así. De esta manera, esta gentuza, gentuza, corruptos, te quede claro, ascienden a Evaristo Puentes Leira, de segunda B a primera división en dos años. Es que se dice rápido, esto se dice rápido, pero tú hablas con cualquier árbitro y preguntas si es normal, y no preguntas, bueno, si hablas con algún árbitro portugués, dice que el que ha hecho eso, lo primero que tiene que hacer es dejar de ser árbitro y después hay que investigarlo. Bueno, pues en España se hacía constantemente. Puentes Leira, que nadie se olvide que en este país lo subieron siendo árbitro de segunda B, se lo llevan a Tenerife para pitar un partido con García de Loza, un partido donde el Madrid pierde una liga y a él lo ponen de linier, subiéndolo de segunda vez, no había linieres en primera división, claro que lo sabía, lo que pasa es que lo subieron a él precisamente para eso. Y así es que anula un tanto a Milla en Tenerife, que era el 1-3 y sentenciaba el partido y le daba la liga al Madrid, le anula un gol por fuera de juego, que no está por fuera de juego, pero por mucho. Premio al año siguiente a segunda división y al siguiente a primera. ¿Quién? Negreira. Y el año que sube Evaristo Puentes Leira en 1995, 1995, ¿a qué no sabéis cuál es el otro? ¿Quién Negreira? A UPA a primera división. Ese, ese. Y Turralde González. ¿Por qué? Porque es el perfil perfecto. Antimadridista, dispuesto a lo que sea en el CTA, íntimo amigo del presidente de la española, porque los dos son de Bilbao, de Vizcaya, y un árbitro que va por la vida de árbitro fuerte, de carácter y tal, un acomplejado. Y que disimulaba eso con su actualidad en el campo. Eso sí, dispuesto a lo que sea, por ser árbitro de primera y leal a muerte con Sánchez Arminio, con Negreira, por supuesto, que es quien lo asciende, y con Ángel María Villar. Estos días hemos visto todas estas cosas que están saliendo a la prensa y más que saldrán. Un tío que ha llegado a decir que hay que querellarse contra el juez por investigar el caso Negreira. Un tío que metería en la cárcel a la Guardia Civil. Es que es un personaje. Es un personaje. Un tío que solo, ahora, sus compañeros, por los cuales ponen la mano en el fuego, lo han dejado con el culo al aire, porque sí están diciendo que efectivamente Negreira era su jefe, sí le tenían pánico, le tenían miedo y sí influía en su... Si no hacías lo que él quería, pues, oye, te castigaba, te metía en la nevera o te descendía directamente, que lo están dejando con el culo al aire, y claro, solo él y Medina Corleone de Cantalejo van en dirección contraria. Solo van, solo ellos dos, en dirección contraria, como va todo el mundo, y más que va a salir. Entonces, claro, a raíz de estas informaciones que han salido en la prensa y todo lo que se está descubriendo, pues, este tío que es un mentiroso, porque lo es. El otro día salía a desmentir a Cristóbal Soria por una anécdota que contó de que se abrazaron en el vestuario cuando el Madrid perdió 6-2 y demás. Que no desmienta nada, eso es verdad. No a lo mejor fue en ese contexto que contó Soria, porque es otro payaso, payaso pero redomao, pero que eso sucedió seguro. Y eso de ir a Mauriño y decirle y tal, es un pringao, seguro que no fue así. Estoy seguro que hasta ni le dijo eso. Pero bueno, él sale a desmentir a los demás cuando la anécdota no le gusta, porque lo deja mal, pero sin embargo va de fanfarrón, pero es un pringao, de verdad. Tío acomplejado, un pringao. Bueno, entonces, ayer, o antes de ayer, ayer, en la SER le daban la oportunidad de comentar qué carajo ha pasado ahí con la declaración. Es un esperpente. Hace una declaración ahí en la SER que es tan fatuo que ni se la había preparado la utilidad de cómo voy a hablar con el corazón. No dice nada, no se refiere a nada de lo que se tenía que referir. Atentos al pájaro. En Egreira, desde febrero solo tenemos constatado que ha sido la agencia tributaria la que tiene todo constatado que había unas facturas mal hechas. En un año la Guardia Civil no ha podido ni podrá demostrar, porque es imposible que un árbitro se haya vendido o que un árbitro se haya comprado para dirigir un partido o para equivocarse a favor de un equipo o de otro. Es imposible, y pongo la mano en todos los colegiados. Por lo tanto, tenemos que ni la Guardia Civil ha sido capaz de demostrar un ápice de lo que algunos quieren que salga. Luego, si te fijas en las últimas declaraciones de los árbitros que ha habido, en los titulares, en el click-by de esta prensa rosa que tenemos ahora en España, de esta prensa amarilla, que yo creía que solo había en Inglaterra, pero cada vez hay más en España, se titulan cosas que no tienen ninguna trascendencia, pero que llaman a decir que es una locura. Que si ha cenado un árbitro con el vicepresidente, que si un árbitro ha tenido los servicios del coach del hijo, cuando el hijo estaba en nómina de la federación, cuando el hijo era parte, el hijo, ¿eh? El que ahora todo el mundo le pone a parir por coach, ese coach era parte del cuerpo directivo de la España que ganó la Eurocopa. El mismo, ¿eh? Vale. Que algunos compañeros han podido tener. Ayer leí que si yo había ido siete veces y que mis declaraciones eran contradictorias, mis declaraciones no son ninguna, no es contradictoria para nada, porque lo que dice John Núñez a la Guardia Civil, que había un árbitro asistente mío... Recordemos que John Núñez era asistente con Iturral de González. Uno de los mejores asistentes que he tenido yo, por cierto, dice que él sí que él ha llevado el hijo de Enrique Negrín al campo, pero claro, es que él ha salido con cinco árbitros. Él ha salido con Mateo, él ha salido con Clos, él ha salido con Pérez Lassa, él ha salido con De Burgos y ha salido conmigo. Que a él sí le han llevado seis o siete veces, dice, o siete o ocho veces, Enrique Negrín. Conmigo ninguna... Si dice algo así como entre ocho y diez veces, me parece, ¿eh? De la declaración literal de la Guardia Civil. Eso es, pero que está perfecto, que la ha podido llevar y me parece genial que la haya llevado, si a mí me es lo mismo quien la haya llevado. Pero conmigo, como han hecho querer creer algunos medios para ese amarillismo, para esa prensa sensacionalista que cada vez hay más alrededor de este caso, conmigo, el hijo de Enrique Negreira, no tendría ningún problema de decir si ha venido conmigo, es que no he cruzado yo palabra con él. Es que yo, el coach no me he creído nunca. Pero ya te digo, que si ha habido algunos compañeros que le han pagado, oye, pues cada uno caga lo que quiera. Eso no es, de momento, no es ningún delito. No es ningún delito. El delito será, si han pagado en negro o lo han dejado pagar en negro, será un delito de no declarar lo que has pagado. El único. Pero a lo que vamos, a lo mollar, a lo de, y sobre todo para que la gente que nos escucha, que cada vez nos escucha más gente, por suerte, que sepan, que pueden estar tranquilos, que en España, en España, no se ha comprado a ningún árbitro. Y no van a poder demostrar por qué es imposible. Déjate, déjate de haciendas, déjate de haciendas. No estamos hablando de, eso ya lo sabemos, no estamos hablando de eso, ni estamos hablando de otros árbitros. Estamos hablando de ti, y que hagas una declaración de ti. Déjate de decir cosas banales y que están vacías. Nada hablamos de que, es que la Guardia Civil no puede demostrar que se compre un árbitro. Nadie está hablando de comprar un árbitro físicamente. Ya sabemos que no se van a comprar árbitros con sobres, ya lo sabemos. Estamos hablando de que la Guardia Civil está tratando de demostrar la influencia, el poder de Negreira sobre el colectivo arbitral. Y lo está consiguiendo, y el juez Aguirre también. Es lo único que interesa esto. Para tener pruebas, para llevaros a juicio. A todos. ¿Entiendes? Eso es lo que se está hablando. Y entre otras cosas, pues, pillar a los árbitros, si mienten, no mienten, o intentar unir nexos de, pues eso, de la relación que había, sobre todo en Barcelona, cuando los árbitros viajaban a Barcelona. Relación que tú tenías, y que eres un cobarde, y en esa declaración a la Guardia Civil, tú has dicho que no te acuerdas. Has dicho que no te acuerdas de si Negreira, el hijo de Negreira, te llevaba al estadio, y si ibas a comer o a cenar. Y ahora sales en la radio y dices que no, que no, que jamás tú no habías cruzado palabra con el hijo de Negreira. Mentiroso. Si tú sabes perfectamente, como bien has dicho, de que el hijo de Negreira, por ejemplo, estaba en la federación y demás, por el tema del coaching y eso. ¿Por qué estaba en la federación? ¿Por qué? Porque es hijo de quien es, y porque ese triángulo, Ángel María Villar, Sánchez Arminio y Negreira, era, vamos, cemento cola. Y entonces, pues, oye, presidente, meta aquí a mi hijo, que es coaching, o es aquí, o es allá. ¿Cómo no, Negreira? Tráelo por aquí. Y en el CTI, donde quisiera, enchufado, empujado, a dedo. ¿Por qué? Porque era hijo de papá. ¿Y vosotros dijisteis algo en su momento? No, padre, quitón. Porque todos los árbitros han dicho que le tenían miedo al jefe. Que era una persona extraña, que hablaba poco, pero que ejecutaba. Y si no, repito, si él hizo una selección de árbitros, todos los árbitros sabían que cuando confluían en primera división eran los Negreira Boys, eran los chicos de Negreira. Como bien he dicho antes en el vídeo, desde el año 95, cuando subiste tú, subió Proentes Leira. Fíjate en los arbitrajes, en el corte de árbitro que suben, que han hecho alrededor de los Negreira, todos son del mismo perfil. Lo primero, antimadridistas. Eso ya es lo primero. Y si alguno es del Madrid y no se ha enterado Negreira, le da igual, pero en el campo, como si fueras un antimadridista. Todos tienen balances pésimos en partidos contra el Madrid. Y si el tío va viendo en su índice corruptor que un árbitro, el Madrid gana mucho con ese árbitro, aunque el árbitro no influya, ese árbitro no pita al Madrid. Pitará otras cosas. Y a los dos años o al año, si puede ser, a segunda. No me interesa, me he equivocado en esta elección. Que venga otro. Así, literal. Eso es lo que ha hecho el señor Negreira y toda esta gente. Y tú, en una declaración, has dicho que no lo conocías. O que no cruzabas palabra con él. Y que no te acuerdas si fuiste a comer con Negreira. ¿Cómo coño no vas a ir a comer con Negreira, animal? Si tú fuiste uno, o sea, entre muchos otros, fue él quien te ascendió. Le debías el puesto a él. En el 95, repito, con Puentes Leira de Infausto, recuerdo, dos de los peores árbitros que ha dado España. Y va el Fatuo, este presentador de la serie, dice, uno de los mejores árbitros. De verdad, es que sois todos iguales. Metéis asco, de verdad. No sois periodistas, ni sois nada. No hay un periodista. Y sale un periodista como Alejandro Entrampasaguas, o como puede ser Miguel Ángel Pérez, o quien sea. Y, oye, tenéis que atacarlo. O sea, periodistas de verdad, estábamos raíz quieta. Periodistas de prestigio, de investigación, periodistas de verdad. Y vosotros, fatuos de mierda, que no valéis para nada, que no habéis dado una noticia en vuestra puñetera vida, todo al dictado, criticáis ese tipo de noticias y ese tipo de actuaciones de la presa. Gentuza. Y ahora este sale con un micrófono delante de la serie diciendo esto. Pero que delante de la Guardia Civil se te hacía el culito pexicola. Ya no eras tan valiente, se te olvidaban las cosas. Pringao. Eres un pringao. Pero, claro, llega tu asistente. John Núñez dice que sí, que sí, claro, por supuesto que sí. No, no, dice Hector Raldés, que no ha ido solo conmigo, ha ido con más gente, claro. Y ha ido con más gente. Habrá ido con Negreira, padre, a cenar y al karaoke, si le cuadra, que no iría siempre, pues con todos los álbitos que haya ido allí. Y contigo también. Pero bueno, no te acuerdas. ¿Por qué no has dicho que no te acuerdas? Ahí, en esta declaración que has hecho en la SER. ¿Por qué no te has referido a eso? Porque no te interesa. Mira, vamos a ver, ¿qué credibilidad tienes tú? Por tus ataques continuos al Real Madrid. Tú eres un juez, tú has sido juez, has impartido justicia en un campo. Tú eres un sinvergüenza, hombre. Así de claro. Por tus ataques continuos al Real Madrid, por tus declaraciones continuas, en repetidas veces. ¿Qué tipo de juez eres tú? ¿Qué credibilidad tienes tú? Ahora sabemos que aparte un mentiroso y un cobarde. Que va y mienta a la Guardia Civil y llega y vuelve a mentir ahora en la SER. Un tío que nunca ha sido objetivo, jamás, y que siempre ha sido imparcial. Es así, por eso has llegado tan lejos. Ha sido por eso. Porque te han empujado y porque siempre has sido un sectario poco objetivo e imparcial, antimadridista. Igual te crees que estabas ahí por tus merecimientos. Eres malísimo, pésimo, lamentable, de lo peor. El único, junto a Cantalejo, que va por el otro carril. Pero os van a crujir a los dos al tiempo, ya lo verás. Dice que Negreira no influía. Que todos los árbitros... ¿Por qué no nos damos cuenta que Negreira no influía? Que todos los árbitros han dicho eso. Claro, que no influía directamente. Negreira no cogía y le decía Oye, hay que pitar a favor del Barça. Por cierto, toma este sobre para ti. ¿Para qué hagas lo que te digo? No hacía eso, imbécil. Eso lo entiende todo el mundo. No tenía que hacerlo. Lo he dicho antes. Tú, como árbitro, ya sabías lo que tenías que hacer para el año que viene, seguir en Primera División. Ah, y para que te dieran partidos de Copa, también, aparte de los de Liga, y cobrar más, por supuesto, que hubiese más designaciones y a ver si había suerte de hacerte internacional. Y entonces ahí ya cobrabas las de Cristo. Eso es lo que... Así es como se compran a los árbitros. Y había un sistema cerrado, un CTA, un ente que tenía la potestad de hacer las cosas a dedo. Chinpún. También lo han dicho los árbitros. Allí nadie podía protestar. Nadie podía ni opinar. ¿De quién dependían las designaciones a ascensos y descensos? Al gusto de Negreira y de Sánchez Arminio. Tú, tan agradecido estabas, porque sabías que sin el apoyo de esta gente tú no hubieras llegado a ningún sitio, que tú estuviste al lado de tu amigo, presidente de la Federación Española, el vasco, Villar, igual que tú, a su lado, a sus órdenes, para lo que sea. Y Arminio te tenía de mano para presionar a tus compañeros. Por eso la gran mayoría no te pueden ver. Sí, sí, la gran mayoría no te pueden ver. Pregúntale a Mejuto González y a López Nieto por Iturralde González. Verás lo que te dicen. Porque tú participaste activamente, porque, vuelvo a repetir, como nunca ha sido nada objetivo y nada parcial, participaste activamente en diversas, pero sobre todo en las de 2004, que fue muy notorio, en las elecciones, a la Federación Española de Fútbol para apoyar a Villar, rompiendo allí un piñón, allí, mano a mano, con Arminio, presionando al colectivo arbitral para que votase a Villar. Con Joan Gaspar, esos eran los pilares, Arminio y Iturralde, su Cicerone allí y Gaspar controlando las federaciones. Por cierto, todos fuisteis premiados. Después. Tanto es así, que cuando Villar gana las elecciones, a Gaspar se inventa, se inventa, se saca del bolsillo una vicepresidencia de relaciones institucionales en Europa representando la Federación, puesto que no existía hasta aquel momento. Y donde tú, a partir de ese año, subes como la espuma y lo pitas absolutamente todo, todo, eres el árbitro de Cámara de la Federación y del CTA. Pregúntale a Mejuto González o a López Nieto porque sabían perfectamente por qué arbitrabas tú todo, por qué habías llegado ahí, por qué incluso años después te afearon tu conducta. Por eso tú no pintas nada en el CTA y tuviste que desaparecer de ahí porque no te pueden ni ver. Y ahora mi pregunta definitiva es el diario AS y la cadena SER donde colabora este señor, ¿qué van a hacer? ¿Qué credibilidad le queda a Iturralde después de esto? Para él hay que querellarse contra el juez cuando se está demostrando que el juez está siguiendo bien su camino y a la Guardia Civil son, no sé, para él son, yo qué sé, si pudiera los sacaba de en medio para la cárcel todo. A mí que no me toque nadie ahí. Mis compañeros, pongo la mano en el fuego, no pongo la mano en el fuego por nadie porque te están desdiciendo lo que tú estás diciendo. Gañán, la SER y el AS, ¿qué vais a hacer? Ese tener ahí a un tío que no tiene credibilidad ninguna y que menos va a tener a partir de ahora, pues fantástico. como los madridistas somos más que ellos, somos muchos. Apagón, haced eso y verás como las cosas cambian. La SER que la escuche su puta madre y el AS que lo compre Cristo que los fundó. Y ya está, es sencillo. Y a estos tíos cuando hablen no os cortéis un pelo, pero vamos, de frente y a cañón contra ellos. Y cada vez que uno abra la boca me da igual que sea Iturralde o cualquier tío por ahí de estos que hay en Twitter, que tal, corrupto en la cara. Hoy tenéis las pruebas cada día más. No tienen credibilidad. Es una carrera hacia adelante continua para querer salvar el culo. Culo que tienen manchado desde siempre. Y todo lo que le está pasando al fútbol español es culpa de esta gentuza. Y no pararemos hasta que os crujamos. Pero bien, vais a pagar por esto que habéis hecho. Y seguramente pues como muchas cosas han prescrito pues ya ni siquiera pagaréis por ello. Pero en vuestra imagen y reputación ya lo creo yo que sí. Somos muchos encargándonos de eso. Malo será que nos salgamos victoriosos. A Cascala por ahí, Turralde. Hoy tenemos un gran partido. Tenemos la oportunidad de ganar el primer título del año. Eso es lo que importa. Vamos a ver si los del índice corruptor no nos joden porque vaya arbitrito que nos han metido. Otro del corte de Negreira que de los últimos en subir con Negreira también. Un tío que nos ha virlado una liga en nuestras narices en nuestra casa perpetuando uno de los arbitrajes más infames que yo he visto en un terreno de juego. No era Montero. Pero a pesar de esta gentuza hoy vamos a ganar. Nos vemos después a la Madrid. Seguip a la Madrid. Sí. S